¿Por qué tenías que llevarla al médico? ¿Y qué otra cosa podía hacer? La herida era grande. ¿Y qué? ¿Por qué no la acompañó alguien de su casa? Su hijo, por ejemplo. Hiciste mal en salirte de la fiesta con él. Fue él quien se salió conmigo. No estuvo bien. Tú sabes que no estuvo bien. Estuvo perfecto. Te dejé para que pudieras hacer lo que te gusta. ¿Alcernar con los criados? ¿Lavar bazos? Joyce, no trates de avergonzarme. No lo lograrás. ¿Cuándo se te olvidará que tu abuelo fue un esclavo? ¿Cuándo se te olvidará a ti? Así son todos ustedes. Con un simple perdón. ¿Creen que todo se puede olvidar? Bueno, ¿y qué quieres que haga? ¿Que me arrodille? Si con eso te contentas, pues me arrodillo. No es necesario. Espéreme un momentito. Póngase cómoda. Voy a atender a unos invitados. Si con eso nos lo hacéis. She is really good looking. I gotta say that again. She is really good looking. But she's black. And you can see that real plane, right? Well, look, there's not much of a difference anywhere, is there? Well, is there? Jagger. What are you doing in Detroit? Well, I came to see you, baby. You sure are sweet, especially when you're lying. You know I'd never lie to you, Mama. You know that. Come on, fellas. I ain't listening to no trouble. Fireworks about! Hey, baby. Come on, get off your ass. I got some people who want to take a look at you. Okay. I don't care. I don't operate that way. If they want to see me, they come to me. I don't go to anybody. Yeah, that sounds good, but they ain't gonna dig it. I don't care if they don't dig it. I'm just telling you like it is. You know something? What? I love your style. I love your style. I love you. 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 I'm happy with you. I've never felt so beautiful and beautiful in me. And I'll never let you leave you. Never. Never. We'll see a woman Blanca. What do you have? What? What? What's up, Elisa? What's up, Elisa? My mother. No. 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 Mom. Mom. ¿Por qué gritaste? Grité. Sí, como si tuvieras miedo. Ah, sí. Tenía una pesadilla. Un sueño muy feo. Estaba, estaba en un jardín. Luego el jardín era una casa con un pasillo muy ancho. Había mucha gente. Todos me miraban. Tú me llamabas. Pero Mario te tenía abrazada y no te dejaba mover. Octavio. Octavio se abría paso entre la gente. Era él. Pero después no era él. Era otro. Era un hombre malo. Se me acercó. Y con... Y con las manos me rompió el vestido. No sé por qué. Tenía yo... Tenía yo un espejo. En las manos. Y con los golpes... ¡Me pegó! ¡Me pegué! ¡Me pegué! ¡Me pegué! ¡Me pegué en las alas! No. No. Pobre hija mía. No. No. ¿Te lloras, mamá? Mamita. 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 ¿Por qué lloras? Ese representante mío. Solo por ganarse unos pesos. Odio. Odio a los blancos. Yo sé lo que buscan en mí. Y tú. Tú lo sabes muy bien. ¿Me dejas darte un beso? Qué bonito color. Negro. Sí. Muy bonito. Esta es mi hija Elisa. Mucho gusto, Elisa. También tú eres muy bonita. Y me gusta el color de mi piel. ¡Quiero ser como ellos! Ya lo han decidido. Y apenas se conocen. La quiero, mamá. Y voy a casarme con ella lo más pronto posible. Pero, hijo. Estas cosas no se pueden hacer así. Requieren tiempo. Y tú todavía no tienes una posición estable. No busque excusas, señora. Dígase en rodeos que no me quiere para esposa de su hijo. Porque soy negra. Usted lo ha dicho, no yo. Lo sabe porque lo ha sufrido en carne propia. Lo sabe. El matrimonio de ustedes sería un grave error. Sabía que usted diría eso. No tengo prejuicios, no los tengo. Pero tampoco voy a cerrar los ojos a la realidad. Nosotros estamos dispuestos a enfrentarnos a cualquier cosa. Ella lo viene haciendo desde que nació. ¿Y qué ha ganado con eso? Amargura, rencor. Dámelo. Haces saber que para seguir tu sino he de mostrarte un camino. ¿Quién te enseñó esta canción? Mamá.